Solo persigan sus sueños Allá para la familia Jiménez Basilio Dumpo Los idénticos Y el orgullo de Oaxaca Para mi compadre Tony y familia En Valle de Santiago, Guanajuato Para que lo bailes Benito Teodoro y familia Ya para el amigo Eliseo Martínez Y para mi compadre Tony y familia Allá anda Paseo del Alto de Guanajuato Y de la región Mique El orgullo de Oaxaca Báilala, báilala Y en los estudios MTZ Grupo Los Idénticos Artistas exclusivos MTZ Rico Música 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 Y los que están en San Luis Potosí Música Báilala, báilala Música Música Y en Salamanca Benito Teodoro y familia Música 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 Música